Música Ya todo avanza como está establecido en la logística ya de este municipio de San Francisco de Macorís Ya hoy estamos haciendo distribución a cada recinto electoral de los materiales electorales y los equipos para ya mañana a partir de las 8 iniciar con el proceso de instalación de los equipos informáticos con la presencia ya de los delegados, los funcionarios de los colegios y todos vamos a decir, cada quien que quiera visitar ese recinto y ver esa parte pues ya mañana vamos a estar instalando esa parte y verificando todo el funcionamiento del equipo en cada uno de los recintos que están instalados en estos municipios de San Francisco de Macorís Tenemos un total de 114 recintos electorales y un total de 376 colegios electorales que van a funcionar aquí en San Francisco de Macorís Tenemos un total de 154 mil personas, vamos a decir algo, para ejercer derecho a voto aquí en San Francisco Ajá, los que donate la agregó a voto aquí en San Francisco, ya ahora登録o la adhesión de las que han decidido En勝ito, ¿y naушки en el exterior en los suνο pouco? Claro, totalmente, nosotros estamos para velar por el funcionamiento del proceso es bueno recalcar ciertas situaciones y las resoluciones que ha emitido el Pleno de la Junta Central electoral con relación al desempeño y funcionamiento del proceso electoral O sea, mañana se hace la instalación y se hace la prueba del equipo y ya posteriormente el domingo en la mañana antes de iniciar la votación se enciende y se hace una prueba. O sea, las votaciones inician a las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Gracias.